Hola, muy buenos días a todos y todas las que nos están siguiendo por esta transmisión. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este tema que ha sido tan relevante. Ya venimos en algunos viernes compartiendo esta charla sobre el tema etiquetado. La semana pasada estuvo nuestra compañera Katia y Ana compartiéndonos algunas de sus dudas y resolviendo las dudas que ustedes tenían y que nos iban escribiendo. Mi nombre es Paulina Magaña, yo estoy en la parte de salud alimentaria del poder del consumidor y pues el día de hoy vamos a seguir con estas charlas que todos los viernes estamos teniendo a las 11. Les recuerdo que serán durante todo el mes de octubre y nos pueden estar siguiendo el próximo viernes también con otros temas. Pero el día de hoy pues quiero darle la bienvenida a Alejandra Contreras. Me da mucho gusto, Ale, que estés aquí, sobre todo porque he sido una gran experta en este tema de etiquetado que por supuesto escuchar su voz de expertos nos va a ayudar a informarnos sobre el tema y empezar a entender qué estamos viendo en los empaques y en este cambio de nuevo etiquetado. Bienvenida, Ale. Te voy a presentar porque Ale, bueno, tiene toda una trayectoria ya de trabajo en este tema. Ale es licenciada en nutrición con maestría en ciencias de nutrición y doctorado en nutrición poblacional por la Escuela de Salud Pública de México. Desde el 2012 ha trabajado como investigadora del Centro de Investigación de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, tiene muchas áreas de investigación en el área de nutrición, entre ellas los temas que incluyen la desnutrición por micronutrientes, las enfermedades crónicas degenerativas, pero también ha trabajado con el tema de perfiles nutrimentales y el tema de etiquetado frontal, que es el tema que hoy nos tiene aquí platicando, ¿no? Entonces Ale es una experta en este tema. Además, en el 2019 recibió la beca distinguida en Fulbright para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Harvard con el tema de la asociación La Prevalencia de Mortalidad de Diabetes en Adultos Mayores. Pues te damos la bienvenida, Ale, muchas gracias por estar aquí. Sin duda va a ser muy enriquecedora esta plática. Vamos a abordar un poquito, pues nos hemos cuestionado, ¿no? Ya empezamos a ver en el punto de venta, en el supermercado, algunos productos que tienen sellos de advertencia. Hemos estado hablando de estas charlas. La primera vez hablamos de, bueno, cuáles son las características de este etiquetado de advertencia, los sellos que vamos a ver. Recordando un poquito que, bueno, ven, vamos a ver en este etiquetado cinco sellos. El sello cuando nos advierte un producto que tiene exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, sodio y calorías. Platícanos un poquito qué representan estos sellos, Ale, y qué implicaciones tienen a la salud. Por ahí sabemos que el exceso en el consumo de azúcares, bueno, nos trae un aumento de peso, por ahí también mayor riesgo para diabetes. Pero los demás, ¿qué nos indican? Por ejemplo, el de grasas saturadas, que por ahí de pronto podemos no identificar qué son, qué implicaciones tienen a la salud, las grasas trans, el sodio. Platícanos un poquito de eso, Ale. Sí, claro que sí. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes, con El Poder del Consumidor, que ha sido un gran actor para que esta norma se lleve a cabo en nuestro país. Y, bueno, pues yo muy emocionada porque el día de ayer fue el primer día oficial que tenemos etiquetado frontal claro y sencillo y fácil de entender en México. Y, bueno, pues vamos a platicar un poco sobre justo lo que comentas, Pau. Seguramente muchos de ustedes, ya que están en el supermercado, están empezando a ver estos sellos que aparecen en el frente de los empaques y son unos octágonos que dicen la palabra exceso de, y puede ser de cinco tipos. Puede ser calorías, azúcares, grasas saturadas o grasas trans, o también sodio. Entonces, estos cinco sellos nos van a ayudar a encontrar fácilmente si un producto tiene o no tiene un exceso en la cantidad de este ingrediente que se llama, nosotros le llamamos nutrientes críticos. Y nutrientes críticos nos referimos a este tipo de ingredientes añadidos y que se añaden cuando ocurre este proceso de industrialización de los alimentos. Y entonces, al añadir todos estos ingredientes de manera excesiva, lo que hacen es que aparte vamos a tener un producto procesado o ultraprocesado, que si lo conseguimos consumiendo diario en nuestra dieta habitual, nos pueden ocasionar muchísimos problemas a la salud. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de tener toda nuestra alimentación libre de sellos. Y si llegamos a consumir alimentos que tengan sellos, elegir los que tengan menos. Si podemos encontrar una gama de cinco diferentes, por ejemplo, harinas de hot cake, entonces nosotros podemos decidir qué harina es mejor, nada más por comparar tanto el número de sellos que tiene como la característica de este sello, que puede ser, por ejemplo, que una harina nada más tenga el exceso de calorías y otra harina que tenga tres sellos, ¿no? Exceso de calorías, exceso de gracias, exceso de estudio. Entonces, pues estos sellos nos van a guiar muy fácilmente. Ahora están los productos en el supermercado con estos sellos, sin embargo, todavía la industria alimentaria tiene hasta el primero de diciembre para que todos podamos ver completamente los productos etiquetados. Entonces, ahorita si vemos algunos productos que no tienen el sello, no significa que ya son saludables, significa que o tal vez el producto sí es saludable o tal vez el producto todavía no es etiquetado. Entonces, todavía le tenemos que dar un poquito de tiempo a que se termine de etiquetar todos los productos y que además estén correctos, porque algo que también ha ocurrido es que la industria pone etiquetas en sus productos y todavía no están bien hechas, ¿no? Tal vez tienen un error, tal vez no van en ese lugar, tal vez el tamaño no es el adecuado, tal vez pusieron unos sellos que no iban. Entonces, esto es como de ensayo y error, entonces estos meses van a servir como prueba para que los productores ya lo hagan correctamente y entonces nosotros podamos decidir fácilmente qué producto vamos a elegir. Ahora, si bien los sellos lo que nos indican, es un tipo de etiquetado de advertencia, ¿por qué? Porque México está ahora en un momento de una epidemia muy fuerte, como todos sabemos, tanto de obesidad como de diabetes. Entonces, muchas veces dicen, ¿por qué no ponemos el Nutri-Score? ¿Por qué no ponemos el semáforo? ¿Por qué no dejamos el GDA y le ponemos color? Bueno, todos estos tipos de etiquetados ya se probaron en población mexicana, fue un trabajo muy extenuante desde hace más de 10 años que se empezaron a investigar los etiquetados y que se empezaron a probar en nuestro país para ver cuál era el que mejor se adaptaba a la población mexicana y el que más necesitaba. Entonces, ahorita nosotros no tenemos tanto problema de deficiencia de proteínas, no tenemos tanta deficiencia de calorías, pero sí tenemos un excesivo consumo en la cantidad de productos ultraprocesados, que es equivalente a más o menos el 30% de las calorías que recibimos en nuestra dieta. En la alimentación. Así es. En la alimentación. Entonces, bueno, el exceso de calorías es lo que nos genera al final del día, si tenemos una dieta que consumimos muchos alimentos que son altamente energéticos, va a pasar que vamos a necesitar hacer muchísimo ejercicio y ni así vamos a terminar de quemar todas esas calorías, pero sí nos va a generar un exceso de peso. Igual, el sello de azúcares nos puede traer problemas tanto como de exceso de peso y a la larga obesidad, como también nos podría estar generando caries, porque pues son azúcares y a los niños también les generaría caries, y un problema importante de diabetes. Entonces, otra enfermedad podría ser el hígado graso. El hígado graso también es una enfermedad que se caracteriza por un excesivo consumo, no solo de grasa, sino también de azúcares, de harinas refinadas, de refresco. Tenemos un estudio en el Instituto Nacional de Salud Pública donde también encontramos en una corte de jóvenes que estos jóvenes adultos que consumen jugos y que consumen refrescos tienen mucho más riesgo de tener hígado graso en comparación con jóvenes que toman agua simple. Y por ejemplo... Sí, Ale, estoy viendo que hay muchas implicaciones a la salud. Justamente, como tú lo mencionas, este etiquetado nos va a hablar de estos riesgos que pueden provocar estos nutrimentos críticos como tú los llamas a la salud. Pero ¿quién determina? O sea, ¿cómo se determina cuando un producto va a tener estos sellos? Ya vimos que hay unos riesgos a la salud que son muy claros. Por ahí tenemos algunos otros sellos de grasas trans, grasas saturadas. Si nos puedes hablar un poquito de ello y qué representan o quién está determinando cuando estos productos van a tener sellos. Sí, sí, claro que sí, Pau. Sí, por ejemplo, los sellos que todavía no les mencionaba, pero, por ejemplo, los sellos de grasas saturadas o grasas trans, son unas grasas que son súper dañinas para nuestra salud y que no conocemos o no nos aparecían tan fácil en el empaque antes. Ahora vamos a poder ver muy fácilmente si estas grasas fueron añadidas al producto o si están elevadas, por ejemplo, en repostería o en algunos embutidos o en algunas mantequillas, ¿no? Este tipo de grasas lo que lleva a la salud es a tener dislipidemias o lo que sería igual una elevación de colesterol malo, del que conocemos como malo, que es el LDL, en sangre. Y también están asociados con aterosclerosis, con cáncer, diferentes tipos de cáncer. Y obviamente, pues, la parte del sodio, el exceso en el consumo de sodio, pues, nos lleva también a la hipertensión arterial. Y, bueno, pues, esto es como en general lo que nos causa el estar consumiendo productos que tengan sello. Ajá. Entonces, ¿quién determina si un producto tiene o no tiene sello? Bueno, la norma se realizó, se estudió con diferentes actores y entre todos hicieron un consenso para ver cuál era el mejor perfil nutrimental que tenía que decir, ah, pues, cuando se rebasa este límite, lo vamos a considerar como un producto con exceso de. Entonces, lo que se hizo fue tomar el perfil de nutrientes de la OPS, que este perfil es como el gold estándar, como la referencia top de perfiles en nutrición, porque se hizo por experto, porque no tiene ningún conflicto de interés. O sea, la industria alimentaria no participó en la elaboración, sino que lo que se hizo fue revisar toda evidencia científica que pudiera contribuir con este punto, con estas referencias o puntos de corte. Y, bueno, de ahí se seleccionaron, del perfil de la OPS, seleccionaron cuatro criterios, que serían los que estaremos viendo para azúcares, que son los, el sello de exceso de azúcares, el sello de exceso de grasas saturadas, el sello de exceso de grasas trans, y también la leyenda que vemos de edulcorantes, no recomendable niños. Esos cuatro criterios se siguieron con el perfil de la OPS. Y para el perfil de las calorías, o exceso de calorías, o exceso de sodio, el que ocupamos fue el de, el perfil de Chile, que es el país que primero implementó estos octáconos en el país. Y, bueno, además de esto, se añadió el de cafeína, la leyenda de cafeína, ¿no? Las leyendas. Evitaré. Pues, muchas gracias, Ale. Justamente como tú lo dices, pues estamos viendo estas advertencias que tienen un punto de corte creado por expertos. Eso es muy importante porque justamente lo que veíamos en el etiquetado anterior es que los criterios para el etiquetado frontal, el que le denominamos GBA, pues los había establecido la propia industria. Entonces, el hecho de que estas advertencias ya vengan de parte de expertos y que tengan este sustento, pues es algo que da confianza al consumidor de que el producto que está consumiendo en realidad tiene este exceso, ¿no? Y, bueno, también por ahí podríamos pensar que cualquier cantidad de azúcar en los productos o de grasas ya tendría un sello, pero tú nos estás hablando de un límite. Es decir, que hay un rango permitido y cuando ya se sobrepasa este rango, pues ya está representando un riesgo de la salud y, por lo tanto, este etiquetado de advertencia, pues nos lo está advirtiendo, ¿no? Entonces, por ahí, fíjate que es muy importante, o sea, ya hemos visto que estos son los sellos que vamos a ver. En la charla de la semana pasada lo retomaba Ana y esta Katia también. Por ahí algunos mitos, ¿no? Hemos visto en redes sociales también circular mucha información que puede ser como no, pues que no sea real, ¿no? O que genere esta confusión. Me gustaría preguntarte en este sentido, después de que vimos los sellos, a partir de qué puntos de corte, quién los estableció, ¿cuáles son los productos que podríamos ver con sellos o sin sellos, ¿no? Porque por ahí también hemos escuchado mucho de que, bueno, es que ya todos los productos van a tener sello, ¿no? O sea, esto me parece que hay que aclararlo porque no todos los productos tendrán sellos, sino qué características tendrían que tener para que sí tuvieran sellos y qué características son los productos que no tienen sellos. Sí, Ana. Sí, esto es súper importante, este foro para que todos se enteren que hay muchos mitos alrededor, sobre todo he visto muchos influencers que quieren hablar sobre la norma y decir por qué no les gusta o por qué no les... Pero todo lo que dicen, creo que necesitan tener mejor asesoría porque no todos los productos van a tener sellos. Ese es un gran error. Decían que 85, 90%. No, no es cierto. Son 75% máximo el número de productos que van a tener sellos. Y entonces si dicen, es que los criterios son muy estrictos. Bueno, ¿por qué no mejor lo vemos desde el otro punto de vista? Más bien lo que está pasando es que los productos que se venden en México tienen muchísimas cantidades de azúcar, grasas saturadas, sodio y de calorías. Entonces lo que está pasando es que si nosotros como consumidores dejamos de comer, de comprar y de consumir este tipo de productos que tienen uno, dos, tres, hasta cinco sellos, si los empezamos a sustituir por productos que no tienen sellos, lo que vamos a hacer es que vamos a forzar a la industria alimentaria a que reformule esos productos, a que baje un poquito la cantidad de sal, que baje un poquito la cantidad de azúcar y tal vez con eso se puede eliminar o quitar algún sello en su producto. Entonces los productos que definitivamente no vamos a encontrar con sellos son estos productos que vienen a granel y que no están empaquetados. En segundo lugar, los productos que no tienen ni azúcar, ni grasa, ni sodio añadidos van a tener sello, ninguno de estos. Entonces sí podemos encontrar en el mercado gran número de alimentos que, por ejemplo, dentro de los cereales, ¿no? Pues podemos encontrar algunos que van a tener hasta tres o cuatro y algunos que van a tener uno y otro, va a haber otro porcentaje también que es un poco menor de productos sin sello, de un cereal sin sello, por ejemplo, una avena casi lista, una avena que tenga un tipo de granola que no tenga azúcar, sí podemos encontrar ensaladas ya listas para su consumo, la leche entera sin azúcar añadido tampoco va a tener y otra gran parte de los productos que no tienen sello son los ingredientes culinarios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar una miel para endulzar mi avena, esa no va a tener sello, la miel no tiene tampoco el azúcar, tampoco el aceite, entonces todos los que sean ingredientes culinarios, pues obviamente no tienen sello y pues sí, sería como muy importante revisarlos y nosotros como consumidores hacer caso del etiquetado frontal para que la industria reformule y tengamos mejores opciones. Claro, sí, esto es muy importante, Ale, porque justamente ha estado circulando en redes, que también lo comentaba, lo comentaban la semana pasada, ¿no? Algunos productos que pues no tienen estos nutrimentos o estos ingredientes añadidos como los azúcares, en el caso de la ensalada lista para preparar, por ejemplo, que comentabas, pues no tiene grasas saturadas, no tiene azúcares, entonces no tendría por qué entrar dentro de esta categoría y la norma no aplica para que este etiquetado se presente en estos productos o algunos ingredientes culinarios como tú lo mencionas, ¿no? También por ahí vi un paquete de azúcar con el sello del tono azúcar, pues estos no entran porque son de un solo ingrediente, son ingredientes culinarios y no se consumen como un producto pre-envasado que está listo ya para preparar, para consumir, perdón, si no se utilizan en preparaciones, ¿no? Y por ahí también sabes que he visto mucho, como muchas sorpresas sobre algunos productos que consideramos como saludables, ¿no? O que por ahí vamos con algún profesional de la salud y nos los puede recomendar como saludables, algunas barritas o algunos cereales, ¿no? Que como tú lo dices pueden llegar a tener sellos y nos causa mucha sorpresa diciendo pues que este etiquetado no funciona para clasificar estos productos, pero yo pensaría lo contrario, no sé qué es lo que tú pienses, pero ¿qué podemos ver en torno a esto que se ha vendido como saludable? Sí, sí, es sorprendente que en ocasiones pensábamos que nuestra tortilla de nopal o nuestros churritos de amaranto no iban, o sea, que eran productos súper saludables y los consumíamos con mucha, con mucha alegría, ¿no? Y no nos enfocábamos tanto en la porción que consumíamos porque pues el empaque parece que es saludable y el empaque trae que salta en fibra y tenemos un montón de declaraciones de nutrición que te dicen que el producto es algo que puedes comer con confianza, pero ¿qué pasa ahora que tenemos este etiquetado? Nuevamente los productores si le habían puesto muy poquita azúcar a su producto y no tiene sello, pues está bien, pero si le pusieron sal y tú no sabías que podía tener sal, por ejemplo, los cereales, ¿no? Nosotros podíamos esperar que un cereal azucarado tuviera exceso de calorías y tal vez exceso de azúcares, pero no teníamos considerado que tuviera exceso de sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues nuestro cereal, el productor, al bajarle la cantidad de sodio, quita ese sello y entonces, bueno, en lugar de tres va a tener dos, pero en otros productos que eran, por ejemplo, he visto mucho estas como galletitas de arroz inflado, también que parecía que era saludable, pero va a tener un sello, entonces también va a pasar lo mismo, que ese productor de productos supuestamente saludables le va a bajar la cantidad del ingrediente culinario o del nutriente crítico que estaba en exceso y entonces se le va a eliminar los sellos. Entonces, sean un poco pacientes, ahora todo pareciera que, bueno, es muy sorpresivo que tienen mi producto saludable sellos, pero den oportunidad a que su productor reduzca la cantidad de sellos y mientras sustituyan por otros productos que no tengan sellos o que sean naturales, ¿no? O que sean naturales que no tengan sellos. Claro, mira, voy a empezar a leer un par de preguntas, Ale, porque justamente van en este tema que estamos, pues, viendo qué productos iban a tener sellos y qué otros no. Y justamente nos pregunta Rosa Isela, ¿por qué la lechuga tiene sello de exceso de calorías, ¿no? O sea, esa es esta imagen que hemos visto mucho en redes sociales y me gustaría que tú nos dieras tu opinión. Yo creo que esto puede ser como una, como les llamamos, como una noticia falsa, ¿no? Como para tratar de confundir el tema del etiquetado, pero tú, ¿qué opinas? ¿Por qué no tendría este sello? ¿Por qué es falso? No, 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 es muy chistoso que han habido muchos como memes y publicaciones donde ponen ¿qué? O sea, mi producto tiene, no, la lechuga jamás va a tener sellos, aunque esté envasada, porque en realidad esa lechuga en esa foto sí tiene una bolsa, entonces sí es un producto envasado, sí podría ser etiquetado, pero al no tener ningún ingrediente, o sea, ningún ingrediente añadido, o sea, solamente es la lechuga, pues no va a tener sello. Incluso un jugo, si no tiene azúcar añadido, no va a tener sello, pero si es agua y se le agrega jugo y se le agrega azúcar, eso ya va a tener sello. Entonces, no, los productos, hay que fijarse bien también de dónde vienen y hay otro mito súper ahorita en boca de todos que están diciendo muchos influencers que uno tiene que comer 100 gramos para que el producto tenga exceso y eso es completamente falso. Lo que está pasando es que lo que el etiquetado nos está diciendo es la característica de todo el producto, no sobre una porción de 100 gramos, ni de 50 gramos, ni de 30 gramos. Es una calificación que recibe el producto en su conjunto refiriéndose a los nutrientes críticos. Entonces, confíen que el etiquetado está bien hecho, confíen en que no se basa en porción, en ninguna porción, sino en las características del alimento y pues sí, consumen alimentos sin sellos. Sin sellos y un poco informarnos de cuáles sí son, son, pues son noticias falsas para desinformar, ¿no? Sí, y esto también es muy importante que dices porque así sea un productor, lo que mencionabas de los 100 gramos, así sea un producto muy pequeño o estas mini chatarra que le llamamos, pues va a tener ese sello, no importa que no sean los 100 gramos. Y en ese sentido, fíjate que ha venido, vamos a tener una sesión, los invito también a ver la próxima, que vamos a hablar muy de lleno de este sello de números porque ha tenido como mucha duda, ¿no? Y nos hacen una pregunta justamente de estos sellos con número. Dicen que, ¿qué han visto estos sellos con número? Que tiene, por ejemplo, un 2 o un 3, pero no especifica cuáles nutrimentos críticos están en exceso o a qué se refiere este número en los empaques, ¿no? ¿Está permitido hacer eso? ¿Y cómo se puede hacer para que no se, pues haga mal uso de estos minisellos, si esto de los minisellos, bueno, eso es una idea nueva que surgió en México que salió justo de las experiencias de otros países en los que se implementaron los octágonos. Como los octágonos necesitan un mínimo de tamaño para que se alcance a ver la letra, entonces, en todos los alimentos que son muy pequeños, los sellos no se alcanzan a leer. Entonces, en otros países, los productos pequeñitos no traen ningún sello, entonces, uno no sabe cómo tomar una decisión para los productos pequeños que muchos de ellos son productos que los niños consumen porque son golosinas, porque son galletitas, porque son chocolates, entonces, al no tener sello, pues los niños no sabían, aunque ellos entendieran el etiquetado frontal, los niños no sabían cómo decidir qué dulce o qué botana podrían consumir. Entonces, para combatir esta parte o esta limitación que tenía el etiquetado chileno, lo que se hizo en México fue poner estos minisellos para que al menos sepamos qué número de sellos tendría ese producto si lo tuviéramos en un empaque más grande. Entonces, hicimos un estudio en el Instituto Nacional de Salud Pública con niños de primaria que iban desde 6 hasta 12 años y encontramos que los sellos numéricos sí son entendidos por los niños y sí les ayudaron a tomar decisiones mucho más saludables en comparación con los niños a los que no se les puso los sellitos chiquitos en los productos. Y eso es muy importante porque para que no se les explicó a los niños así como a detalle ¿sabes qué? Vamos a ponerte unas etiquetas. No, solamente se les puso un video a algunos se les puso un video de 49 segundos y a otros niños se les puso un póster nada más. Y eso fue suficiente para que los niños entendieran cómo tenían que elegir sus alimentos. Entonces, esto de los minisellos es una nueva idea que ya se probó que tiene un buen uso incluso en niños entonces esperamos que los vean en los productos y decidan usarlos. Muy bien, entonces vamos a ver estos sellos únicamente en empaques muy pequeños y nos van a determinar cuántos nutrimentos críticos aunque no nos diga cuáles pero sí sabemos que ese producto ya tendría un exceso de cualquiera de estos nutrimentos críticos, ¿no? Vamos a pasar con otras preguntas, Ale, porque nos están llegando muchas preguntas y ya casi se nos va a acabar el tiempo pero nos pregunta Mónica Franco si la stevia viene sola por ejemplo en el empaque, ¿no? O sea, como los sobrecitos que vemos de stevia ¿va a tener la leyenda de edulcorante o no? No, los ingredientes culinarios no, tendrán que ser solamente cuando vienen adicionados, son varios y lo tendría. Ok, si es un producto que tiene stevia ese producto tendría la leyenda pero si es un sobrecito como es el caso de las bolsas de azúcar como es un ingrediente culinario en este caso o no. Ok, entonces creo que ahí podemos resolver algo de lo que estábamos platicando y por acá Horacio ¿quieres agregar algo? Sí, si ven los alimentos para niños en el instituto también se hizo un estudio para revisar cuántos productos dirigidos a niños tenían edulcorantes y bueno encontraron que más del 5% de las bebidas que son dirigidas a niños tienen edulcorantes que no se recomienda el consumo en niños porque no sabemos a largo plazo qué efectos podría tener lo que sí sabemos es que les crea este hábito de estar consumiendo alimentos que son súper dulces incluso más dulces que los que se endulzan con azúcar y entonces los niños van creciendo con esta hiperpalatabilidad de estar consumiendo alimentos que tienen mucha sal o mucha azúcar y si no ya no comen los productos como más simples o más naturales entonces sí es importante que los papás revisen todas las etiquetas que están enfrente pero también las que vienen atrás y que no he recomendado niños tanto en cafeína como en edulcorantes y bueno sí para que los eviten en ellos claro voy a pasar a la última pregunta Ale porque ya se nos está acabando el tiempo nos pregunta Horacio García bueno hola buen día soy productor creo que esto es muy común porque los productores empiezan a tener estas dudas si los pequeños productores si lo que están produciendo van a tener sellos o no nos pregunta soy productor de mole rojo en pasta en mi receta si añado azúcar o aceite ¿cómo puedo determinar si va a tener o no sellos? bueno yo creo que podríamos empezar primero si es un producto a granel porque de pronto el mole se vende a granel o se vende pre-envasado si fuera pre-envasado ¿cómo puede determinar ahí en ese momento cuáles sellos tendría? ok si son productores si está a granel y se vende como en el mercado por ejemplo no necesita tener ningún sello pero si los empaquetan y los ponen como por ejemplo las marcas que encontramos en el súper si tendrían que hacer su receta estandarizada como ellos la realizan cuánta cantidad le ponen de cada cosa y utilizar la referencia de sacamos nada más 100 gramos de este mole y entonces en el mole vemos cuántas cantidades tiene pero pueden utilizar algunas aplicaciones para contar todas las calorías que tiene su receta por ejemplo todos los chiles suman toda la cantidad de chiles y meten el chile en la por ejemplo hay una aplicación que se llama Fat Secret y entonces en la Fat Secret les puede aparecer a ustedes cuánto tiene de calorías cuánto tiene de proteínas cuánto tiene de grasas toda la cantidad de su producto al final van a sumar todos los gramos y no sé si haces tu receta y te salen 3 kilos entonces te van a salir ahí la cantidad total de calorías de grasas de grasa saturada de azúcares y de carbohidratos entonces ya tú nada más tienes que hacer una regla de 3 como productor y sacar cuánto tendrías de nutrientes críticos por 100 gramos entonces yo te recomiendo que te asesores con cualquier nutrióloga te puede ayudar a hacer ese cálculo y que te pueda decir si vas a tener sellos o no bueno entonces al final esto lo tienen que hacer los productores tanto pequeños como medianos o las industrias aplicar esta norma 051 y los criterios que vienen ahí y ya el consumidor pues no tendrá que hacer ninguna como tú dices es demasiado complejo imagínate si tuviéramos que nosotros como consumidores hacer todo esto para saber si un producto tiene exceso de azúcares o grasas pues ahí nos llevaríamos todo el día para seleccionarlo por eso la importancia de este etiquetado de advertencia el cual ya nos está diciendo todo este procedimiento que es demasiado complejo ¿no? Sí, exactamente porque porque antes con el GDA los que tenían que hacer todos estos cálculos que acabo de mencionar era el consumidor el consumidor tenía que decir tengo que hacer una regla de tres para ver cuánto me toca a mí de calorías en mi día en mi día a día y cuánto tendría que calcularle de acuerdo al producto que me comí pero ahora quien tiene que hacer esos cálculos una sola vez es el producto y ya nos están llegando muchas otras preguntas voy a leer la última porque ya nos extendimos y espero que los invito a que sigan conectándose a estos Facebook Live que les van a seguir pues dando esta información valiosa pero la última ok creo que esto es muy importante porque lo acabo de ver también en las noticias Ale no sé qué pienses tú pero nos pregunta Ale Ale Aguilar Bimbo dio a conocer que el pan de caja y la bollería como los como las medias noches no tendrían sello porque no exceden la regulación ustedes saben al respecto tú qué opinas bueno creo que aquí entra un poco la reformulación de la que mencionabas ¿no? si realmente Bimbo va a disminuir la cantidad de sodio de calorías podría tener un producto libre de estos de estos sellos ¿no? pero tendríamos que ver que realmente sea así si hay una forma ya que están viendo en las instancias de evaluación entonces COFEPRIS a la PROFECO que tienen que estar revisando si el productor realmente está declarando lo que está diciendo en su empaque entonces próximamente pues ya como les mencionaba COFEPRIS va a empezar a hacer una evaluación de la tabla nutrimental de los productores incluso checar qué es lo que están declarando detrás qué ingredientes tiene y si adelante en los sellos aparece correctamente y está etiquetado bien pero bueno yo todas las personas que creen que no va a funcionar pues sí les preguntaría si no va a funcionar si de verdad la gente no va a dejar de consumir estos productos o al menos disminuir la cantidad de estos productos ¿por qué la industria alimentaria está metiendo tantos amparos y metiendo tanto ruido con estas cosas de no pues mis productos no llevarían así llevarían en realidad ellos saben cuál ha sido su experiencia en otros países y saben que la gente después de conocer el etiquetado lo usan como y lo hacen parte de su día a día y sustituyen estos productos o castigan estos productos que no reformulan ¿no? y que justamente hemos empezado a ver estas reformulaciones si en el caso de Bimbo anteriormente Supan tenía ciertos sellos y ahora no pues quiere decir que hay una reformulación una reformulación que no se ha venido dando desde hace mucho tiempo y que si bien no es el principal objetivo el objetivo de estos etiquetados pues sí genera este incentivo pues para que las empresas tengan productos pues con menos nutrimentos críticos añadidos ¿no? por acá ya la última Ale ahora sigue porque ya nos vamos sería como nos están preguntando creo que esto también es muy relevante sobre todo porque no hemos tocado mucho el tema si los productos para bebé por ejemplo de Gerber tendrían sellos o no en el caso de los alimentos para niños sí hay algunos que se van se van a etiquetar y hay otros que no por ejemplo las fórmulas lácteas esas no entran como para el etiquetado porque son otro tipo de productos pero si un Gerber añade azúcares sí se tiene que etiquetar se añade cualquier luego también hacen algunas trampitas y ponen almidones y le ponen una leyenda que esté sin azúcar entonces la ventaja de este nuevo etiquetado es que todos aquellos productos que tengan al menos un sello o un octágono por ejemplo un alimento de Gerber que tenga azúcar añadido entonces ellos van a tener que poner el sello y van a tener que quitar todas sus declaraciones de alto en fibra con vitaminas y minerales te ayuda a estar más saludable todas estas leyendas que confunden al consumidor las van a tener que retirar entonces yo creo que a partir de diciembre vamos a poder ver productos que tengan alto en fibra o con muchas vitaminas y minerales y sin sellos esos van a ser productos mucho más competitivos porque son los más saludables mientras que los que tengan sellos pues no les vamos a poder ver ninguna de estas declaraciones favorecedoras ¿no? Sí al menos que estén reguladas que no sean tan grandes como las empezábamos a ver y que sean como el gancho para que un padre de familia o una madre pueda pueda ser el motivo por el cual compren un producto y algunos de los avales que también de pronto ha avalado por algunas asociaciones médicas creo que hay muchos temas muy interesantes en torno al etiquetado Ale pues yo te agradezco mucho ahorita se nos acaba de terminar el tiempo pero los invito y las invito a todos los que nos están viendo para que se puedan conectar el próximo viernes a las 11 de la mañana igual para seguir resolviendo todas estas dudas ¿no? y que más de los expertos que han trabajado como Ale en esta norma que ha participado en estudios científicos con el Instituto Nacional de Salud Pública para que nos den la información pues correcta ¿no? y que no no generemos como esa confusión y desinformación que actualmente está en redes sociales pues no sé si quieras dar un mensaje final Ale con esta entrada ya en vigor que nos mencionaste el día de ayer de la norma este algún mensaje final para los que para los que nos escuchan pues nada que utilicen el etiquetado frontal que lo que lo promuevan que promuevan este tipo de espacios en donde se desmienten tantos mitos que hay alrededor del etiquetado y también hacerles saber que las campañas de difusión sobre el etiquetado ya van a empezar las que realiza el gobierno ya se van a empezar a difundir y también que en las escuelas primarias y secundarias ya se está realizando este ajuste de la materia de vida saludable en la cual se va a educar a los niños para que conozcan los sellos y cómo se utilizan y tengan unas opciones mucho más saludables para su alimentación entonces no es el etiquetado el que va a ayudar a combatir completamente la obesidad sino que es una parte de una estrategia completa que ya se está trabajando tanto como les mencionaba en el entorno escolar como en las materias de educación de educación básica ok pues muchas gracias fue muy requerido tenerte aquí con nosotros el día de hoy y bueno espero que podamos seguir teniendo estas charlas para informarnos muchas gracias buen día gracias a todos gracias 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 gracias